Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la cocina de Fabián. Hoy vamos a hacer una receta argentina, creo que es argentina, vamos a hacer una chocotorta. Para hacer esta receta necesitamos unos ingredientes que son muy simples, digamos, de conseguir. Son ingredientes que en un cotillón los podes encontrar a todos juntos. Vamos a necesitar lo siguiente. Masitas de chocolate, 4 huevos. Estos 4 huevos son para hacerle una decoración, no es para ponerle adentro del postre. Vamos a utilizar las claras de los huevos. Ahora sí, para el relleno vamos a utilizar queso crema y dulce de leche. Yo en este caso compré medio kilo y medio kilo. Seguramente va a sobrar un montón, pero bueno, mejor queso abre y no que falte. Vamos a necesitar leche para mojar las masitas. Y nada más, necesitamos también tener muy buena actitud y un apetito bastante dulcero como para entrarle a este postre que está muy muy zarpado. Bueno, necesitamos una fuente, una fuente de la que tengas. Yo tengo esta de bilio que está muy muy zarpada, muy linda. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a mojar las masitas de chocolate en la leche y la vamos ubicando. Vamos a hacer un piso de masitas de chocolate. Pero antes vamos a hacer una cosa. Vamos a mezclar lo que es el dulce de leche y el queso crema. Tiene que quedar de este color, bien unido, el blanco y el marrón. Y queda como si fuese un dulce de leche cremita, ¿no? Muy rico y muy lindo. Esto yo lo hice a mano. Vos podés hacerlo con una batidora si querés. No me parece tan difícil como para hacerlo con una batidora. Queda así, queda espectacular, muy rico, un color. Tiene que quedar de un color uniforme, ¿no? Bien mezclado. Y lo que vamos a hacer ahora es poner las masitas en la fuente mojadas en leche. Muy bien, tenemos la capa, el piso de chocolate, de masita de chocolate. Ahora le vamos a poner una capa de queso crema y dulce de leche, la mezcla que hicimos. Y después le vamos a poner otra capa de chocolate, otra capa de la mezcla, del dulce. Otra capa y todas las capas que quieras, puedes hacerlo hasta acá si quieres un chocotopeo hasta acá. Y nada, después vamos a hacer un merengue para decorar. Yo compré una manga descartable para hacerle una decoración y que quede linda a la vista y aparte que le aporte también otro sabor con el merengue, va a quedar muy muy serpado. Bueno, vamos a terminarla y listo, ya está. Eso es todo, es muy fácil, un postre muy muy fácil. Bien argentino, creo que es argentino. Si no, corréjenme, escriban acá en los comentarios de dónde es la chocotorta. Para mí que es de Argentina, no sé. Y de paso suscríbete, está ahí el botón de acá al lado. Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Cumpay, de Vega Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cumpay Alto y los mejillas en Vega Baja. Todo esto que quedó así, lo vamos a emparejar con un cuchillo o con una espátula, para que no quede tan, digamos, feo a la vista. Bueno, ya tenemos la chocotorta terminada. Si vos querés comerla así, podés comerla, no hay problema. Está espectacular. La mandás, obviamente, un ratito a la heladera para que se enfríe y después la comes. Yo le voy a hacer unos pequitos de merengue para que quede más presentable y más compada, qué sé yo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Música Bueno, acá tenemos el merengue, tenemos que batirlo. Tuve que primero pasar de un recipiente chiquito a uno grande, porque se iba a volcar todo. Y después yo lo empecé a hacer con esto. Recomiendo que no compren esto. Esto es un mini pimer que no sirve para nada. Esto no sirve para nada. La batidora es la que va. El merengue, mirá lo que es esto. Perdonante. Se lo vamos a poner a la manga y le vamos a hacer los piquitos. Bueno, tenemos la chocotorta. Y tenemos ya en la manga el merengue. Te compras una manga descartable, le cortas el piquito a la distancia que quieras. Hacelo chiquito para no hacerlo grande y después tener que comprar otra. Si querés hacerlo, si no, a mí no me importa, yo lo estoy haciendo. O sea, sí me importa, sería bueno que la hagas, porque está bueno. Vamos a hacer los piquitos. Vamos a hacer los piquitos. Bueno amigos, acá tenemos la chocotorta, que ahora voy a cortar, me voy a servir una porción y me la voy a comer, porque la verdad es que yo nunca la comí la primera vez que la hago. Y tanto escuchar chocotorta, 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 bueno, vamos a hacer una chocotorta. Acá está. A ver qué tal está cuando la cortás y todas esas cosas, ¿sabes? Bueno, y aquí tenemos, acá tenemos nuestra chocotorta. Vamos a probarla. Lo que hace, digamos, para lo que sirve la leche es para mojar las masitas. Y que las masitas, cuando tratemos de cortarlas con una cuchara, se puedan cortar, humedecerlas, digamos. ¡Salud! Impresionante, ¿eh? Chocotorta, un postre argentino, creo que es argentino. Tiene ese sabor a infancia cuando eras chiquitito. Muy, muy, pero muy serpado. Bueno, no hay más nada que decir, solamente suscríbete al canal y disfruta de esta chocotorta si la querés hacer. Si no sabías hacer, es una receta simple, fácil, pocos ingredientes y riquísima. Ahora esto va a la heladera y fría, está mucho mejor. Bueno, salud y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.